Cada fiesta y cada evento especial se merecen ser recordados. Las fotos son una manera genial de hacerlo. Te divertirás al hacerlas y al verlas en el futuro. Hacer y guardar fotos es muy fácil con Spark Booth. Spark Booth convertirá a cualquier ordenador con una webcam o cámara compatible en un fotomatón. Es muy fácil de configurar y aún más fácil de usar. Además, funciona por sí solo para que todos disfruten de la fiesta. Una vez hayas instalado el programa en tu ordenador, tus invitados y tú podrán empezar a hacer fotos. Con solo un par de clics podrás cambiar los temas, las opciones, los mensajes en pantalla y de voz, etc. Con el editor de diseños será fácil crear recuerdos de tu evento. Añade imágenes y texto y colócalos en su sitio. Podrás imprimir automáticamente las fotos de tus invitados, compartir fotos en Facebook y Twitter o enviárselas por correo o SMS para que las vean o impriman en casa. Spark Booth tiene muchas funciones que puedes personalizar. Es justo lo que necesitas para bodas, cumpleaños, fiestas de oficina, eventos benéficos o cualquier otro evento o celebración. Descarga una versión de prueba gratis en sparkbooth.com y pruébalo tú mismo.